Hola amigos, en esta ocasión les quiero hablar de la moneda de Argentina de 50 centavos del año 1941. Es una hermosa moneda que se acuñó solamente en ese año, en 1941, durante la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz, presidente argentino que tuvo su mandato entre los años 1938 y 1942, dado que en junio de ese año queda completamente ciego y fallece un mes después, luego de su renuncia, en julio de 1942. Esta moneda justamente guarda la particularidad que pertenece a la serie Peso Moneda Nacional, que va a circular hasta el año 1969, y es la segunda moneda de 50 centavos de la serie Peso Moneda Nacional, teniendo en cuenta que la anterior moneda de 50 centavos fue la de 1800, el periodo conocido como Patacón, entre 1881 y 1883. Esta moneda tiene un peso de 6 gramos, su material es 100% níquel, y una de las razones por las que hago este video es que, estando en 15 de marzo del 2022, el níquel actualmente aumentó en las últimas semanas después de la invasión de Rusia a Ucrania, en un 250% y actualmente está manejado artificialmente en un valor de 48.000 dólares la tonelada, teniendo en cuenta que hace pocas semanas llegó a valer más de 80.000 dólares la tonelada, alcanzando un valor que hace que el níquel sea un metal muy valioso en la actualidad, y ser el metal que más valor alcanzó, de todos los metales el que más subió, debido a que Rusia es el tercer productor y exportador mundial de níquel, y este es un metal muy usado en la fabricación de automóviles, monedas y otros artículos industriales de gran importancia en la actualidad. Esta moneda, como les digo, tiene un peso de 6 gramos, un diámetro de 24 milímetros, su canto es estriado, en el reverso podemos ver la imagen de La Libertad, que también pertenece al diseño de Eugène André Audin, el mismo artista francés que diseñó la moneda de 50 de un peso, de 50 centavos, de un peso, de 20 centavos, de 10 centavos, de 2 centavos y de 1 centavo de la serie Peso Patacón. Acá podemos ver República Argentina, 1941, y la imagen de La Libertad. Esta moneda tiene dos variantes, una variante que es ahí donde podemos ver el pelo debajo del gorro frigio, hay dos variantes, una como esta que es la normal, y después la que tiene el pelo arriba, un poco arriba del final del gorro frigio. Y yendo a lo que a ustedes más les interesa, que es cuál es el valor en dólares del catálogo de esta moneda, estamos hablando de que el valor internacional de catálogo de esta moneda, en un estado así como veo, como muestro yo aquí, en un estado sin circular, esta moneda alcanza el valor de 3 dólares con 65 centavos. Es una hermosa moneda de níquel puro, y cuando esta moneda fue acuñada en la Casa de Moneda de Buenos Aires, 50 centavos era un valor muy alto y era una moneda muy valiosa por su poder adquisitivo que otorgaba esta moneda. Y tengamos en cuenta que esta moneda se acuñó en plena Segunda Guerra Mundial, y coincide justamente con el momento en que estoy haciendo este video, que también es un momento de guerra internacional en Europa, por lo que como les comentaba, la guerra actual en Ucrania hace que el níquel haya alcanzado un valor tan alto, pero también tengamos en cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, este metal, el níquel, también alcanza un valor internacional muy alto, por lo que consideré interesante realizar este video en un paralelismo acerca de principalmente el metal en que está hecha esta moneda de 50 centavos de la serie Peso Moneda Nacional. Así que bueno, si les gustó este video sobre esta hermosa moneda de 50 centavos del año 1941 de Argentina, me gustaría que me dejen un like, que me dejen en los comentarios si ustedes tienen esta moneda, en qué estado la tienen, cómo la consideran, si es una moneda que la consideran hermosa o no tan espectacular como la considero yo, debido a las características técnicas y a su historia, que comparten el video, y lo más importante que se suscriban a mi canal, dado que solamente el 10% de las personas que lo miran están suscriptas, la suscripción es totalmente gratuita, a mí me ayuda un montón para seguir mostrándole videos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales, inversión en metales, inversión en criptomonedas y demás videos. Para más contenido y consultas pueden seguirme en el Instagram del canal, que es arroba fernando argento monedas, y si quieren que el canal crezca todavía más, me gustaría que miren las publicidades al inicio, al final, y a veces en el intermedio de los videos. Nos vemos en la próxima, hasta luego.